Se va Messi del Barcelona, se va la magia, se va la alegría, se va el récord, se van 33 títulos en 16 años, se va goleador histórico, se va Messi. ¿Y merece Messi irse del Barcelona por esa puerta en que se va a ir? ¿1-8-2 en contra? Para mí se va por la puerta grande, para mí Messi se va dando todo lo que pueda dar un jugador a un club. Se va dándole hasta el detalle mínimo al equipo Barcelona. Pero el comentario es que se va a ir con un 8-2, el comentario es que Cristiano se va al Real Madrid siendo campeón de la Champions. Y Messi se va sin nada. ¿Cómo se va sin nada Messi? Se va con todo. Y todavía con mucha magia, todavía con mucho fútbol, todavía con mucha grandeza. Bueno, no me hablen del Messi de la selección argentina, hablemos del Messi del Barcelona. Jugador que indudablemente el equipo Barcelona le debe hacer un monumento gigante al Lío Messi. El que se lo lleve se le va a echar. Pe Guardiola debe estar en este momento haciendo así, vea. El Inter que tiene dinero para comprar y se está fortaleciendo. Además, volvería el calcio a crecer con Cristiano en un lado y con Messi en el otro. Triste despedida, puede ser. Una despedida, eliminado, goleado, puede ser. Pero yo no me quiero quedar con eso. Me quedo con los títulos y la grandeza en caso de que se dé que le ha dado Messi al Barcelona. Ahora, el Barcelona que queda a revisarse porque los egos están hundiendo a un club tan grande.